n qué loco una persona en el que vas buscando de dónde está buscando que anda buscando dónde está ramón ¿Camón? si no Me deben medio millón de pesos. No, no, no. No vamos a montar aquí. No. Esta PCS sí que viene, pero yo no sé. ¿Amo o no? Hombre. Échete para cá, vengan. Yo creo que es este. ¿Cómo es? ¿Qué tú crees que es eso yo? Yo no le debo cuenta a nadie más que a la riga. ¿Tú dijiste que tenía trenza? y una gafas negra yo creo que es esta, te daré para acá ven yo voy a ir con el puzón de paz ese ahí tranquilo maestro, que si se mueve pero igual que yo te voy a sacar de seguida hay gente que tiene una trenza, este que no debe de un medio millón no wey, yo no le debo dinero a nadie cuidado si te mueve ahí estoy diciendo, cuidado si te mueve yo no le debo dinero a nadie, yo gracias a Dios no tengo necesidad este que no debe de un medio millón, este que no debe de un medio millón yo no le debo dinero a nadie, gracias a Dios el que no te quiere pagar no es este este es raya, este es raya, este es raya, esta bien, todo frío este que no quiere pagar no, no sabes, yo soy raya pero yo no le debo dinero a nadie no, tranquilo, tranquilo no, no, porque dije yo y que lo que y ahorita me veriste a Karen no, no, tranquilo, tranquilo tranquilo, un pa que lo que manito lindo, que lo que no, todo frío, oye, no hagan pasar otro susto así, porque me voy a dar un farto, como que me ha ido un millón, y que cuando yo he visto los cuartos cuando yo he visto los cuartos ni yo tampoco he visto los cuartos oye él tiene, él tiene, él tiene él tiene los juegos pesados, el juega así no, que no juegue así que me voy a dar un infarto él un día me dio un tiro en la pierna, y que pues juego oh, oh, no, no tenés cuidado con los muchachos y después me dio, di que venda, di que y que pa que me cuba pero el tiro, pero el tiro ya está dado ya está dado, ya está vamos a jugar los cañones, vamos a seguir cañón ahora no, 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 bueno muchachos no, no, si, tú puedes jugar lo que sea pero que no te comí, o sea, comí el loco es que lo veo medio raro, el loco no, si, si me estás no puede te voy a comer, me diga que yo le he dado un millón que yo soy Ramón, oye Ramón, oye yo ni tío, ni primo tengo que llamar Ramón ya tú sabes ya tú sabes ee, qué loco entonces hombre ya tú sabes ay ¡Gracias!